Esta que casi la tirás Tratá de que sea la de 8.000, Luis Dime que es la de 8.000, dime que es la de 8.000 Ya tiró la de 8.000 No, pero había una de 8, otra de 8.600 No, la de 8 ya se perdió ¿Ya se perdió? No, la más grande era la de 5.200 ¿Cómo se llevó la de 8.000? Ay, es verdad ¿Qué? ¿Qué? Ay, Horacio, por Dios, no pongas esa cara ¿Qué quiere que ponga? No me ponte este pie, por favor Te voy a matar Todavía no 4.000 pesos 4.000 pesos ya hay en el pozo Lola, ahora viene tu decisión Sacás del juego la primera Hay todavía 4 asesinas, Lola Esta, abrila, por favor Uy, la de 5.200 Mostrársela, Luisito 5.200 pesos se van del juego Digo que al final terminado tu y yo en cocodrilo Porque a casa no volvemos Sí, yo no traje plata, le quiero decir 5.200 Se van los 5.000 Ya en un aviso raro de ojos sacaron más de 13 lucas Ahora vas a elegir una para sumar Dios santo Hasta ahora hay 4.000 pesos Y Lola, después de meditarlo, eligió La siguiente que viene al pozo es La de La de nada Estos 4.000 ahora son 400 Pero lo bueno es que quedan 3 lugares todavía Pueden seguir sumando Luis, no te equivoques Quedan 3 asesinas Tenés que elegir una de ellas ¿Dónde está la asesina? Esta es la fila que suma Así que voy a esta Esa es la fila que suma Digo Cualquier cosa Cualquier cosa Miro Sí, claro Espectacular Abrila, mostrala Se va del juego Ah, esta es la que se va Sí Uy la puta Me quiero matar Espectacular, espectacular Me quiero matar No 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 te puedo creer Digo, es la que suma y es la que se iba Tiro acá Sí ¿Cuánto queda? Y todavía queda 3.300, 2.900 Queda plata dando vuelta Luis, ahora si esta viene a sumar Esta es la línea No, voy acá Cambio, cambio Espera, ya voy Ah, ya voy, ya voy Horacio, por Dios, te lo pido Eres padre Sí, pero no es mi hijo él Bueno, tratalo como si fuera tu hijo ¿Qué? 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 1.600 ¡Vamos! ¡Vamos! Hay 2.000 Pero quedan 3 asesinas, Lola Elegí una para tirar Esta la tiro Esta la tiró Esta la tiro Pero Abrila antes Iba a ser una asesina Sí, dale Sí, 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 es esta Me está mirando Abrila ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! Ahora para sumar, Lola Ahora para sumar Venga, esta que está cerca ¡Vame, dale, dale! ¡No, no! ¡No, no! ¡Déjame! ¡No! Lola ¡Ay, por Dios santo! Lo estoy pasando fatal ¡Ay! Dame una buena noticia, Horacio Mira, más que una buena noticia Te voy a dar una posibilidad ¿Qué? ¿Querés cambiarla? ¡Ay, Luis, por Dios! Yo cambiaría ¿Sí? Yo cambiaría Pará, y si cambio y me llevo una asesina De verdad que no entramos en casa Yo cambiaría Bueno, está bien La cambio ¿Con qué la cambio? ¿Y ahora qué hago? ¿Alguna de esas tres? Bueno, esta Sí, ok Como no es una asesina Te corto la corbata No, no tiene que ser una asesina ¿No? Que venga acá Ah, que se te queda No, entonces mucha plata Mucha plata ¿Qué? Horacio, por favor Te lo pido Me va a dar un infarto La que es cambiarla ¿Qué? ¿Qué? Qué suerte que la haga ¡Ay, bien! 3.300 Hasta ahora el pozo está en 5.300 Bien Y puede seguir creciendo Bien Ahora vos, Luis Vas a elegir Para sacar del juego Esta es la que ella había elegido Esta para sacar Y cambiaron Para sacar del juego Esta es la que vos elegiste Y cambiaste A ver si hizo bien ¡Ay, bien! Hice bien en cambiarla Menos mal Menos mal, ¿eh? ¿Vas a quedar el juego, Ventura? ¡Hacele caso, Ventura! El pozo puede ser De 8.200 pesos O de 5.300 pesos ¡Ah! ¿Cuál de las dos? Mirá a quién le venís a... ¡Ah! ¡Ah! A Reinaldi a Corita le pide ayuda ¿Cuál agarro? Esta es para sumar Así tengo a alguien a quien recordarle ¡Ay, Horacio! No hagas eso Me estás poniendo histérica ¡Ay, no! ¿Por qué pone esa cara? Porque hay mucha vista de por medio Si esta es roja Son 500 mangos Si esta no es roja Son 8.200 Por Dios, 8.200 8.200 8.200 Vamos, vamos ¡Vamos, Corita! ¡Vamos, Corita! Es esta, ¿no? No la vas a cambiar No la cambio, vamos ¡Ay, el Horacio, por favor! ¿Hace bien en no cambiarla? Yo qué sé ¿Qué? 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 ¿Qué dirigió? ¡Ay, lo mato! Te juro que le arranco la cabeza ¡No me la agarres, te la agarres, conmigo! ¡Horita, te vamos a matar, eh! ¡Manda bola, el 2.244! ¿Qué? ¡Vamos, venido! ¡Vamos, vamos, Corita! ¡Vamos, Corita! ¡Vamos, Corita! Esta es la de 2.900 Mirá dónde estaba la asesina ¡Uh! ¡Mirá dónde estaba la asesina! Esta es la derecha Está acá la del juego ahora Listo 8.200 pesos Bien Y ahora la pregunta La última pregunta ¿Qué van a hacer con esta plata? ¿La van a compartir? Yo creo que sí, sí La dama Esto es muy importante que lo entiendan Sí, a ver Si ustedes eligen compartir Sí Es mitad para cada uno Pero si uno dice Escuchame una cosa Yo saqué la última Yo pedí cambiar la bola roja Yo me merezco toda la plata Y pone todo Y la otra persona pone compartir El que dice todo se lleva todo Y el que dice compartir no se lleva nada ¡Qué feo! No, hay algo más feo todavía ¿Qué? Que es que uno diga todo Y el otro también diga todo ¿Y entonces? No se lleva nada Porque es imposible que los dos se lleven todo Entonces, ¿qué van a hacer con esta plata? Yo lo que diga Lola Compartir Bueno, compartir Compartir Seguro, ¿no? Sí Bueno Si pasa eso Cada uno se va a llevar 4.100 pesos Fíjese lo que dice cada uno No le muestren al otro Y quédense Con la que ustedes eligen Si eligen compartir Se quedan con la amarilla Si eligen todo Se quedan con la roja Acá La tienen acá A la altura del pecho Ya no hay vuelta atrás Hay 8.200 pesos Pueden ser 4.100 para cada uno Puede ser 8.200 para uno solo O puede ser absolutamente nada Esta noche intrusa En Golden Balls Todavía no termina Muy bien, acá estamos Con esta noche intrusa en Golden Balls Un abrazo grande a Jorge Real El dueño de las tardes Que me facilitó esta noche increíble con ustedes Al hombre vestido de amarillo Que duró muy poco en el programa No, no me mires así No, yo te pregunto si vos confiás en él Yo confío plenamente Plenamente Él lo es Ventura, obvio Él dijo que va a compartir Lo es Ventura lo que dice Va Y la señora ¿Qué onda? Yo le creo ¿Hace bien en crearse? Sí Arriba a la altura del pecho No, ese tiene cara de que me va a estar matando Ya no hay vuelta atrás Ya entrégate Está bien, está bien Te prendo fuego paparazzi Fíjate que te digo A la una A las dos Y esta es la decisión ¿Comparten o no? Ya Comparten, muy bien 4.100 pesos para cada uno Lola me parece que Me equivoqué de bola Ya está, ya está Ya está Esta equivocación no se puede subsonar ¿Estás segura que va a compartir? Sí, hay que jugar hasta el final Pero una vez llegado Se reparte con lo que llegamos Nunca pasa esto ¿No? Nunca pasa Bueno, pero Luisito y yo somos buenos compañeros Muy bien Los otros dos no Por eso lo sacaron nosotros No, no No, no No